La tiranía de Nicolás Maduro Los venezolanos deben legar a sus hijos un país donde se respeten las libertades El socialismo en cualquiera de sus variantes está muy lejos de ser ese camino Mi preocupación ya se la he dicho con respeto a muchos venezolanos Ustedes pretenden cambiar el socialismo malo de Maduro por un socialismo democrático más justo Y en próximos videos de este canal yo les puedo explicar por qué el socialismo democrático También es un atentado a la libertad y sobre todo a la prosperidad económica de las personas La propaganda tiene mucho que ver con la tendencia socialista en el pensamiento de los venezolanos En este caso también hay cubanos que condenan a Fidel Castro Y en general hispanos aquí manipulados por el partido demócrata Los gobiernos corruptos en Latinoamérica se nombren dictaduras militares o democracias liberales Han decepcionado constantemente a sus ciudadanos Y ahí es donde aparecen los socialistas con un panfleto De que el capitalismo es la causa de todos los males Y de que Estados Unidos tiene la culpa de todo lo que pasa en nuestros países Las principales víctimas de esta propaganda son los jóvenes y en particular los universitarios En mayo de 1958 llegó a Venezuela de visita al vicepresidente de Estados Unidos Richard Nixon Hubo una multitud de jóvenes atacó a su limusina en plena calle El mismo Nixon en su libro 6 crisis dice que escapó vivo de milagros Meses después en enero de 1959 Fidel Castro fue recibido como un ídolo en Venezuela Por esos jóvenes y por toda la gente, por muchísima gente No es mi objetivo aquí hablar sobre Nixon o Fidel Castro Solo quería mostrarles estos dos hechos que sin duda ocurrieron En 1994 yo conocí en La Habana un grupo de jóvenes venezolanos Que participaban en una competencia deportiva En aquel momento los cubanos andaban en bicicleta Tenían apagones de hasta 16 horas diarias Y por la noche se cenaba agua con azúcar prieta Yo hice muy buena amistad con aquellos venezolanos de la Universidad de Caracas Y un día me dijeron, no trates de convencernos con lo que pasa en Cuba Nosotros vamos a seguir siendo socialistas En diciembre de ese mismo año, 1994 Hubo Chávez que había intentado dar un golpe de Estado Que costó muchos muertos en Venezuela Fue recibido en Cuba como un héroe y como jefe de Estado Por el tirano y asesino Fidel Castro En 1998 el socialista Chávez llegó al poder en Venezuela Pero ganó con elecciones legítimas, apoyado con miles de jóvenes Como aquellos que yo conocí en La Habana cuatro años antes Y yo veo aquí a venezolanos, incluso periodistas en los medios Que dicen no explicarse por qué la gente votó por Chávez Y yo tengo una explicación muy simple para eso Votaron por socialismo y Chávez se los estaba ofreciendo Yo voy a hablar ahora de los años más recientes En 2009 se creó la Mesa de Unidad Democrática en oposición a Chávez Muchos de sus integrantes pertenecían a grupos socialistas Enrique Capriles fue el líder del grupo Primero Justicia También con plataforma socialista Lamur y Capriles hicieron bastante ruido en Venezuela Capriles puso claro a su oposición Con palabras textuales al nuevo presidente Maduro Te respeto Nicolás y siempre te respetaré Y ya en ese momento habían muertos en las calles en Venezuela Henry Ramos Alup Que fue presidente de la Asamblea Nacional Y es otro de los opositores ahora a Maduro Ese señor es el vicepresidente actual en 2019 de la Internacional Socialista Después vino Leopoldo López La prensa en Estados Unidos le da cobertura Como líder opositor Pero casi nunca dicen que todos estos líderes son socialistas Y por lo tanto no tienen oposición antagónica con el dictador Maduro Cuando yo hablo de antagónica hablo de oposición irreconciliable en las ideas Todos ellos lo que pretenden es mejorar el socialismo Oposición antagónica es cuando al socialismo tú te lo enfrentas con capitalismo Eso es oposición antagónica Leopoldo López es fundador del grupo Voluntad Popular Economía Social de Mercado Diálogo entre trabajadores y empresarios Para buscar trabajos dignos y mejores salarios, etc. Todo eso es capitalismo de Estado o socialdemocracia Como quieran llamarle, el término más acertado es estatismo Que se traduce en control y eventualmente acoso y tiranía del Estado Sobre los ciudadanos, sobre las personas Olviden la gente que dicen, políticos que dicen que estar a la izquierda o a la derecha Todo lo que es control del gobierno sobre las personas es lo mismo Y si no pueden comprobar los impuestos abusivos que hay en algunas ciudades aquí en la Florida A pequeños negocios que están gobernadas por alcaldes que dicen ser republicanos Y gobiernan como socialdemócrata Voluntad Popular, y miren todos los nombres socialistas que tienen todos estos grupos De Leopoldo López es un partido de centro izquierda que pertenece a la internacional socialista Formar a nuestros activistas en las mejores políticas sociales Declaró en 2014 su coordinador Carlos Vecchi Que ahora en 2019 representa en la ONU a la oposición venezolana Y que por estos días creo que anda con el senador Marco Rubio En busca de la salida de Maduro del poder De ese partido de corte socialista viene Juan Guaidó Y es mi mejor deseo que Juan Guaidó haga lo mejor para el pueblo de Venezuela Yo le recuerdo que Bush hizo muy poco para ayudar a los venezolanos en el golpe contra Chávez en el 2002 Y Obama muchísimo menos en ocho años donde hubo varias crisis y muchos muertos El presidente actual de Estados Unidos en 2019 ha congelado las cuentas de Maduro Y no reconoce su gobierno Esto ofrece muy buenas posibilidades de que el gobierno se abogue en su propia represión Y después el capitalismo y la economía de libre mercado Sin intervención del gobierno es el único sistema que trae libertad y prosperidad económica a las personas Se vive mucho mejor en esas condiciones que en socialdemocracia Los venezolanos no acaban de ver ese conflicto El problema no es solo Maduro Maduro es un hombre que puede salir de ahí mañana mismo El problema es el socialismo, su ideología y lo que entraña a llevarlo a la práctica El grupo de Guaidó y ojalá que él de corazón pueda reflexionar sobre estas cosas Tiene muchos puntos de contacto con el socialismo del partido demócrata en los Estados Unidos Por eso no es de extrañar que la inmensa mayoría de los venezolanos haya votado por el expresidente Obama Aquí yo les tengo una foto de Obama con Raúl Castro, el asesino y cómplice de los muertos en Venezuela Lo que hizo Obama por los venezolanos fue abrir una embajada y reconocer oficialmente a la tiranía que gobierna en Cuba Por estos días congresistas demócratas marxistas en Estados Unidos acusan al presidente Trump de provocar un golpe de Estado a Maduro En cambio, y es verdad, otros grupos socialistas de Latinoamérica y otros demócratas socialistas aquí en Estados Unidos apoyan a Guaidó Todos estos socialistas, los que apoyan a Guaidó o los que no apoyan a Guaidó solo se diferencian en los métodos Es lo mismo, el socialismo democrático solo puede interventarse con impuestos obligados y ataque a la libertad Por eso los padres fundadores de Estados Unidos querían un gobierno pequeño Y por eso Estados Unidos es lo que es Han visto cómo se vive en Estados Unidos Aquí el ciudadano de menos ingresos tiene un nivel de vida superior a millones de personas en nuestros países Aquí no hay 1% más rico El 1%, así se llama la revista Somos todos los que tenemos el privilegio de vivir en Estados Unidos La riqueza en Estados Unidos no se creó con ideas socialistas Aquí no se reparte de una manera más justa Aquí se crea más riqueza Para ustedes poder repartir riquezas en Venezuela con socialismo democrático Tienen que crear un montón de instituciones y burócratas y aumentar el tamaño del gobierno Eso solo lo pueden hacer con impuestos y quitándole las libertades a la gente Para que el gobierno maneje enormes cantidades de dinero y después lo pueda repartir Eso solo genera corrupción a los venezolanos Les recuerdo a Carlos Andrés Pérez y a Acción Democrática Otro partido que tenía corte socialista El socialismo no les traerá nada bueno a los venezolanos como no lo trae en ninguna parte Lean a Milton Friedman Cuando se busca la igualdad sacrificando la libertad Terminas sin igualdad y sin libertad No hay socialismo bueno No existe la diferencia entre el socialismo bueno de Noruega Y no sé, el socialismo de Nicaragua También yo se las puedo explicar en próximos videos Estados Unidos es una república No es una democracia En Estados Unidos el gobierno no te da derechos Los derechos los tenemos todos al nacer Así está en la constitución Socialismo es colectivismo Y un grupo de burocratas que decide lo que es mejor para todos Después de ahogarnos con impuestos Pero la libertad está en peligro en Estados Unidos Todo ciudadano es libre en Estados Unidos de votar De votar por quien estima Y este es mi mensaje de corazón A los venezolanos que votan por el partido demócrata Están votando por lo mismo que se escaparon de Venezuela Por lo mismo que nos escapamos nosotros de Cuba La solución es que los venezolanos Han buscado en Venezuela contra sus movimientos corruptos Están fuera de lugar aquí en los Estados Unidos Si votan por el partido demócrata Están contribuyendo a que poco a poco Como está ocurriendo ya El socialismo llegue a los Estados Unidos Y si el socialismo llega aquí Entonces no habrá lugar para irse Y continuar luchando por la libertad Abajo Maduro Y que viva Venezuela libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!